La vida que vivo yo la quiero disfrutar Que digan lo que digan a mi no me va a importar Porque el día que se me acabe ya no volverá jamás La vida que vivo yo más la traigo prestada Y el día en que me la quiten no voy a llevarme nada Nomás un montón de tierra con una cruz bien llavada Jesús Dios era un santo y a todos y todos por igual Se nos acaba el camino y se nos llega el final Solo una vida tenemos y hay que saberla gozar La vida que vivo yo más la traigo prestada Y el día en que me la quiten no voy a llevarme nada Nomás un montón de tierra con una cruz bien llavada Y si Dios era un santo y a todos y todos por igual Se nos acaba el camino y se nos llega el final Solo una vida tenemos y hay que saberla gozar